¿Qué es el Viernes de Noviembre? Por supuesto a Mauricio Ulloa, a Leti ahí en su casa, a todos y cada uno muchas gracias, ya creo que ya estamos por el Facebook en Televisora Canal 29 PSN Baja California, creo que ya estamos ahí, nos pueden compartir y pueden seguirnos a través del Facebook de Televisora, ya estamos aquí, ya lo estamos viendo aquí. Y comentarles que, pues ¿qué creen? Mi viaje para el día lunes así se va a realizar y el motivo era para estar presente en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2018. Pues resulta que lo adelantan y lo adelantan el día 9 ayer y en 10 minutos resolvieron todo al modo de la Cámara de Diputados, de los que integran la 63 legislatura. 10 minutos se pusieron a decir que sí a todo, dejaron a unos legisladores fuera que integran la comisión y pues le traigo aquí esta parte. De todos modos yo me voy a ir el próximo lunes, estaré transmitiendo desde la Ciudad de México, estaré tanto en la de senadores como en la de diputados. A los diputados lo están citando para el próximo martes, ahí voy a estar, de ahí voy a transmitir, pero lo que iba a hacer, pues se los traigo el día de hoy. El seguimiento se acabó a las 4 de la mañana, esta aprobación del presupuesto del día de hoy, inició el día 9, terminó a las 4 de la mañana de este día viernes. Pues aquí está la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2018 en lo general y artículos no reservados. Empezamos, empezamos con Alfredo. Cierrese el sistema electrónico, ¿quién falta? Sigue abierto el sistema. ¿Ya estamos? Cierrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 413 votos a favor, cero abstenciones y 49 en contra, presidente. Repítame, por favor, la cifra, señor diputado. Bueno, se emitieron 413 votos a favor, cero abstenciones y 49 en contra, ciudadano presidente. Buen. Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos y anexos no impugnados por 413 votos. Siendo las 8 de la noche con 4 minutos, queda aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados, el presupuesto de egresos de la Federación 2018. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Gracias, Marcela. Acabo de recibir la llamada de Marcela. Me desea buen viaje. Por supuesto, muy amable. Muchas gracias. Bueno, aquí está la aprobación. Le comento, lo estuve yo siguiendo ya por la noche, me pongo a monitorear, ya fueron cerca de las 4 de la mañana. Esto fue en un ratito. Fueron citados el día de ayer por la mañana a las 11 de la mañana para ver esta sesión. Lo aprobaron en 10 minutos y enseguida se fueron a pleno. Y ya para las 8 de la noche de ayer, pues ya estaba aprobado este presupuesto. Uno de los que participaron dentro de las reservas, estas reservas que fueron, fíjense nada más, la votación fue 253 votos a favor, 203 en contra y cero abstención. La oposición presentó una numerosa lista de reservas sobre el contenido de dictamen. En total se presentaron 346 reservas en manos de 89 diputados. Fue una maratónica sesión que culminó alrededor de las 4 de la mañana entre reclamos por un posible manejo electoral del presupuesto. Las bancadas aprobaron un presupuesto total de 5 billones, billones, 279 mil 667 millones de pesos. Con 43 mil 291.4 millones adicionales a la propuesta del Ejecutivo Federal, los legisladores avalaron el dictamen con 5 días de anticipación al plazo legal. Y eso se refiere a lo que le comentaba, que estaba básicamente planeado para la próxima semana de la aprobación, 5 días antes se adelantaron, con reasignaciones por alrededor de 77 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones fueron para el Fondo de Desastres Naturales Fondem, que serán destinados para la reconstrucción de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Además, se canalizarán 2 mil 500 millones de pesos para crear el nuevo Fondo para la Reconstrucción que permita potenciar los recursos para acelerar la atención de desastres naturales que podrán alcanzar un monto mayor a 10 mil millones de pesos con la emisión de un bono cupón cero. Esto es lo de ayer. Pero bueno, en esta reserva los diputados, comúnmente les platico, se presentan las reservas, sube el diputado a darle lectura de su reserva, en qué consiste, y la gran mayoría de los diputados están en todo menos poniéndole atención al diputado que está argumentando el por qué quiere que se reasigne más dinero o que no se deseche unos proyectos o a lo menos asignación de recursos para el 2018. Y el diputado Rogelio Abdalá votó en contra de la votación del presupuesto. ¿Qué es lo que dijo ese diputado? Vamos a escucharlo. Con el permiso de la presidencia, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través del canal del Congreso y de las redes sociales, acudimos a la discusión, si es que así puede llamársele, del último de los presupuestos a ejercer por parte de Enrique Peña Nieto. Y no podía sino llevar los sellos de la casa, el atropello, la simulación, el engaño y, por supuesto, el más distintivo entre todos los sellos de identidad de esta Administración y la de sus aliados opositores, la corrupción. Esta vez, ni las formas parlamentarias guardaron. En un tiempo digno de récord guímez, aprobaron en comisión este dictamen de una forma tan atropellada que ni siquiera dieron tiempo de registrar en forma nuestros votos en contra. ¿Y para qué discutir en comisiones lo que al final de cuentas Hacienda pacta solamente con algunos gobernadores? Y así viviremos la repetición de una historia ya conocida. Así como esta Cámara votó y aprobó la repartición de dinero a discreción y fácil de desviar a César Duarte, a Rafael Moreno Valle, que hoy se lo aprueba Alejandro Moreno o Alfredo del Mazo. Los Javier Duarte del ayer son los Miguel Ángel Yunes de hoy. Y la mayoría de los diputados felices, dispuestos y cómplices, renunciando a generar políticas públicas, renunciando tanto en la forma como en el fondo, a su facultad exclusiva para modificar por sí mismos y sin la tutela ni la venia de la Secretaría de Hacienda el proyecto del presupuesto. Y es entonces cuando comienza la simulación y el engaño de esta falsa oposición que pomposamente se hace llamar el Frente Ciudadano por México. Lo que en realidad se debería de llamar como el Frente Inmobiliario por México. Ya saben, casas en Miami, en Atlanta, en Las Lomas y las que se acumulen después de los moches de este presupuesto que van a aprobar. Veamos si no. Movimiento Ciudadano. Acudirán a sus distritos en Jalisco y dirán que se opusieron a darle dinero a la presa Zapotillo y lo simularán a través de una reserva. Pero en la Comisión de Recursos Hidráulicos avalaron por parte del representante de Movimiento Ciudadano y no hay ninguna manifestación en contra de la designación de 1.530 millones de pesos a la presa Zapotillo. Pero claro, para eso está el YouTube y la viralización en Facebook donde tratarán de lavarse la cara y dirán que están en contra. Pero donde verdaderamente cuenta que es en las comisiones, allí ustedes avalaron ese proyecto. ¿Qué cara pueden mostrar a los ciudadanos que todavía gobiernan que están dejando sin agua, sin recursos para el agua en Iztapalapa y en toda la zona oriente de la capital y en cientos de colonias que antes del sismo tenían un suministro irregular y hoy simplemente no tienen agua? ¿Prefirieron incrementar el fondo de capitalidad porque saben que de allí pueden desviar recursos para la pre-campaña de Mancera? Han preferido endeudar a los habitantes de esta gran ciudad a sabiendas que jamás volverán a ser gobierno. Al PAN. ¿Qué decir si son los ideólogos y promotores del fondo de los moches? Por eso, promovieron discretos aumentos a carreteras o a cultura. Pequeños aumentos en relación con las necesidades del país, pero significativos en relación con el reparto del diezmo que se llevarán a sus bolsillos. Pero pregúntanle a los poblanos que todavía gobiernan si 69 millones de pesos en agua son suficientes cuando apenas hace dos años se ejercían poco más de 576 millones de pesos. ¡Qué poco respeto tienen por quien les confió su voto y todo a cambio de lo que ustedes pomposamente llaman PDRs! Y en efecto, es un presupuesto lleno de estulticia. Están poniendo dinero donde se lo van a robar. ¿De qué sirve entonces que por disposición de ley la Auditoría Superior de la Federación nos pueda dar un adelanto del análisis de la cuenta pública si todas las observaciones y recomendaciones que emite son ignoradas para modificar el presupuesto? Es así que le siguen aprobando dinero al túnel emisor oriente a pesar de ser la obra con mayor sobrecosto en la historia del país. Dinero público para beneficiar con grandes obras de infraestructura aquellos mismos que acaban de ser exhibidos evadiendo impuestos en paraísos fiscales como Carlos Hank. Y lo más importante, los 18 mil millones de pesos aprobados al Fonden son simple y sencillamente una tomada de pelo. Ya concluyo, presidente. Pregúntenle a los damnificados por huracanes en Oaxaca, en Chiapas o en Guerrero si después de tantos años pudieron ser beneficiarios de los recursos del Fonden. ¡Claro que no! Para acceder al Fonden se requiere que el gobierno local ponga una contraparte pero ese dinero se va a desviar a la campaña del PRI. Con este presupuesto les han dado la espalda a todos los damnificados de los sismos. Si la naturaleza golpeó a la ciudadanía los diputados terminaron aconchillándolos. Pero falta muy poco. La mejor noticia es que este será el último presupuesto del gobierno corrupto y sus socios del Pacto por México. En las urnas lo pagarán. Muchas gracias. Bueno, regresamos. Ahí lo tienen, la participación del diputado y así se la llevan. Mientras que el diputado o diputada está dando el argumento el por qué presenta la reserva la gran mayoría pues están platicando, saludando, tomándose fotos y no le toman la más mínima atención de lo que ahí se presenta como reserva de cada uno de los diputados. Y a la hora de la votación me llama la atención porque el secretario o secretaria solicita que se vote si se acepta o se desecha y sin voltear a ver preguntan si lo aceptan y simplemente primero si lo aceptan pues nadie levanta el brazo y si lo desechan todo el mundo lo levanta sin dejar de platicar entre los mismos diputados. Ahora también presentó una reserva a Jorge Ramos ¿Qué fue lo que dijo en el tema de seguridad el diputado federal por Baja California el día de ayer en esta aprobación del presupuesto de egreso de la federación? Esto lo comentó vamos para allá. Bueno Sí. Bien. Consuevenia, presidente Agradezco al Frente Ciudadano por México el honor de poder fijar la posición respecto al presupuesto en los cuatro puntos de reserva que ya debidamente están registrados en la presidencia en la directiva y que solicito se incorporen íntegramente en los términos que fueron presentadas. Es increíble. Permítame un segundo. donado a diputado Voy a agradecer a los honorables diputados y diputadas guardemos el debido respeto a las intervenciones permitiendo que pueda ser escuchado el orador. Adelante. Esta es la última oportunidad que esta legislatura tiene para corregir lo que en materia de seguridad pública se ha dejado de hacer para nuestro país. la incidencia delictiva en el país creciente y presupuestos nacionales decrecientes. Es increíble que esta legislatura ha disminuido a las áreas de seguridad pública más de ocho mil millones de pesos. es una cifra que tal vez en comparación con otros temas no les parezca que tenga mucha relevancia pero les voy a decir las repercusiones que ha tenido para el país. El presidente Calderón dejó cinco mil treinta y ocho ministerios públicos en la Procuraduría General de la República y gracias a las disminuciones que ha hecho esta soberanía en el ejercicio presupuestal hoy el país tiene dos mil treinta y seis ministerios públicos federales menos. Estamos hablando de que la entidad de la Procuración de Justicia en nuestro país está prácticamente a la mitad de la capacidad de los ministerios públicos que tiene el gobierno mexicano desde que inició esta legislatura. Por otro lado esa misma área de Procuración de Justicia está por una parte desarticulada y ahora desfondada por ochocientos millones de pesos según el presupuesto actual y también descabezada porque ni siquiera un Procurador General de la República tenemos. Alrededor de estas realidades me voy a permitir hacerles un breve diagnóstico de qué es lo que está pasando en la aprobación de este presupuesto. Detrás del surrealismo que existe en este salón en donde pareciera que no pasa nada allá en sus comunidades hay alcaldes y gobernadores que están recibiendo seis mil millones de pesos menos para inversión en patrullas en armamento en capacitación y por si fuera poco el gobierno federal claudicó a estar dando la capacitación para garantizar la implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país que vergonzosamente el estado que más alcanza avanza en la implementación alcanza un pobre resultado el 40% y tenemos 10 estados de la república que ni siquiera el 15% de avance en el sistema penal están registrando es decir se están empobreciendo nuestros municipios se están empobreciendo nuestros estados se está debilitando a la procuraduría general de la república y por eso y por eso si no hubiera interrupciones yo terminaría antes y por eso es que la situación está actualmente como está pero yo sé que para ustedes esa realidad no existe les adelanto les adelanto que la agenda de seguridad pública en México va a ser la agenda que va a marcar la sucesión presidencial en el 2018 porque por más que nieguen esa realidad allá afuera sus vecinos y sus familiares saben perfectamente que esta legislatura ha traicionado al pueblo de México al darle y quitarle esta posibilidad de sacar adelante las cosas es la última oportunidad que tienen de poder corregir el mal rumbo que se le ha dado a la seguridad pública que vergüenza un gobierno reprobado en la operatividad un gobierno reprobado en reformas porque la única reforma que no han podido sacar es la seguridad y también reprobados en presupuesto y con una procuraduría sin cabeza que vergüenza que saquen esa aprobación le pido a los demás diputados sensibles que aprueben esta moción muchas gracias buenas noches que le pareció y eso no es todo pero que le parece hacemos un breve corte al regreso le voy a presentar y le voy a pedir que escuche con atención al siguiente diputado de nombre Guillermo Santiago y habla también precisamente en esta reserva que es lo que dijo esto al regresar del corte para mí lo más importante son los niños y jóvenes ellos son el futuro de Ensenada por ello apoyamos con decisión la educación el deporte y la cultura conscientes de la importancia de fortalecer la educación hemos apoyado a más de 7 mil personas 4 mil 500 estudiantes 1 mil 400 deportistas y 1 mil 300 artistas que ahora cuentan con mejores herramientas para su crecimiento personal un año trabajando por amor a Ensenada por ley el primero de julio entró en vigor una nueva actualización de la factura dada la trascendencia de este paso para el sistema tributario de México el SAT amplió el periodo para que todos se actualicen a más tardar el próximo 30 de noviembre hemos avanzado y ahora más de la mitad de los contribuyentes ya se actualizaron porque a partir del primero de diciembre sólo podrán facturar con la nueva versión llegó el momento actualízate que si como quiero Ensenada quiero una Ensenada mejor con retos sí pero también con oportunidades quiero una Ensenada segura una Ensenada participativa una Ensenada que mire hacia mejores horizontes en donde el bienestar no sólo sea para unos cuantos quiero una Ensenada de contribución de corresponsabilidad y de metas en común quiero una Ensenada visionaria próspera y comprometida quiero una Ensenada que trabaje en equipo así así quiero Ensenada y tú ¿cómo quieres Ensenada? representar y ser la voz de los ciudadanos de Baja California es nuestra labor en el Congreso del Estado por eso eliminamos el fuero de los servidores públicos y votamos de manera unánime para la creación del sistema estatal anticorrupción y sus leyes secundarias que tuvo una gran aceptación de la sociedad y pone a Baja California a la vanguardia en el país además aprobamos reformas al derecho de convivencia de menores con ambos padres vigésima segunda legislatura un congreso de resultados de regreso a clases uniformes de todo tipo chubis tenemos uniformes para secundarias preparatorias y ropa en general contamos con sistema de apartado hasta dos meses somos los mejores en precios y calidad visítenos en avenida reforma número 164 local 20 en Soriana Bahía teléfono 177-0394 y 149-94 uniformes de todo tipo chubis ya tengo la primera llamada que vamos a empezar a abrir el teléfono el primero que nos va a hacer el favor de llamarnos es Alfredo del Moral a partir de las 5 en adelante en la segunda hora y ya está listo el teléfono también por si usted quiere participar ya una vez que pasemos en esta primera hora en el cual le recuerdo que estaremos de 4 o 6 ahora bien le voy a presentar la participación lo que expone en su reserva el diputado Guillermo Santiago hago con relación con relación a la aprobación del presupuesto de egreso de la federación 2018 que es lo que dijo este diputado escuchemos con su venia presidente que cada uno elija su lugar en la historia no mediante sus palabras sino mediante sus acciones se llenan se llenan la boca aquí con discursos progresistas que luego deshacen con sus actos con la mano derecha pulveriza lo que con la mano izquierda escriben y las palabras que en esta tribuna se repiten desarrollo bienestar crecimiento pierden muy pronto su sentido cuando observamos lo que ustedes aquí están votando lo que pasa es que año con año engañan al pueblo con maniobras legaloides para venir aquí con su cínica alaraca a vender un país que nunca coincide con la realidad y mientras recorremos las comunidades y los caminos del México profundo del México día de veras nos damos cuenta que en absoluto conocen a esta patria a este país nos damos cuenta que sus discursos optimistas se traducen en centros de salud sin camillas en escuelas con pisos de tierra y en carreteras llenas de baches a ustedes sí a ustedes miserables representantes se les olvida que votar un presupuesto es una responsabilidad histórica se debate en ello la vida de todo un país entiendan de una vez que hablamos del dinero del pueblo no del capricho de politiqueros y legisladores que intentan financiar sus campañas políticas como lo hicieron en el Estado de México y como lo han hecho en todo el país por eso llamo a los diputados y diputadas aquí presentes que dejen ya de esconderse tras su curul y miran de frente a la ciudadanía que exige un cambio verdadero sobre todo me direjo a todos aquellos que el año pasado y año antepasado votaron en contra cuando solicité un aumento para el presupuesto a becas a salud a educación al bienestar de las y los jóvenes esto es lo que han hecho una y otra vez con las exigencias y demandas del pueblo mexicano han destrozado este país díganme de que han servido los presupuestos que han aprobado donde está el crecimiento del país donde se ve la mejoría no se ve en ningún lado porque no existe porque aquí solo aprueban sus moches y la corrupción que a todos ustedes los tienen cubiertos un caso clarísimo en esta cámara aprobaron el presupuesto para un centro de convenciones en Chiapas que nunca se construyó y que entregaron el dinero sin que fuera factible ese proyecto y no de ninguna manera quiero llorar los que van a llorar son ustedes cuando ganemos en el 2018 a ver explíquenle al pueblo de que ha servido derrochar millones de pesos en privilegios del gobierno pagando los excesos de una clase política que da vergüenza internacional acaso no tienen tantita decencia como se atreven a decir que van a aprobar este presupuesto por responsabilidad cuando desde el 2015 a la fecha han recortado en más de 3 mil millones de pesos del presupuesto a becas como se atreven a pedirnos que aprobemos este presupuesto cuando se le ha recortado al seguro médico siglo XXI que atiende a niños de 0 a 5 años por más de 700 millones de pesos eso es total cinismo hipocresía son unos desvergonzados por lo que le están haciendo a este país este año es decisivo por un lado ante nosotros se encuentra la enorme tarea de la reconstrucción luego de los sismos que azotaron el centro y el sur del país y por otro debemos garantizar la más absoluta transparencia y legalidad del proceso electoral porque todavía algunos vienen aquí orgullosos gritando que roban elecciones que compran votos porque no ganan ustedes no han ganado elecciones han robado elecciones esa es la verdad y escúchenlo bien nuestro combate a su sucio régimen de corrupción no se quedará en este recinto una y otra vez y la vez que sean necesarias estaremos ahí desde todos los flancos impidiendo y denunciando que utilizan los recursos del pueblo para comprar votos financiar campañas e inflar a personajes desabridos como el secretario que dicho sea de paso fue el que les dictó la plana a ustedes porque este presupuesto ya ni Camacho le dijo que hacer ya basta cada peso o el erario que compra una playera una despensa o una sombrilla se lo están quitando a una familia que se ha quedado sin techo el dinero del pueblo es el fruto del esfuerzo de todas y todos los mexicanos y porque somos conscientes de ello no seremos cómplices del plan que aquí se está trazando para herir de muerte por corrupción al pueblo de México y que quede claro que Morena ha sido el único partido que ha votado en contra de este atraco al pueblo tanto el PRI el verde el PAN el PRD y muchos ciudadanos se han prestado a esta simulación por lo anterior presento a este pleno diversas reservas entre las cuales solicito que se aumente el presupuesto al programa nacional de becas ya que en la actualidad miles de jóvenes se encuentran sin la oportunidad de poder estudiar en una universidad pública y de calidad así como también solicito que se aumente el presupuesto para el seguro médico siglo XXI que atiende a un sector muy vulnerable de la sociedad y termino con los disidentes diputados aprovechen lo que puedan porque muy pronto se les va a acabar y porque muy pronto este país va a ver un cambio verdadero no de ninguna manera de ninguna manera quiero llorar y lo repito guárdense sus palabras guárdenselas porque en el 2018 nos vamos a ver el primero del julio del 2018 nos vamos a ver se va a acabar la corrupción de la que ustedes han vivido todo este tiempo se va a acabar la impunidad que los ha protegido por tanto tiempo es cuanto señor presidente gracias diputado pues estas son las reservas que los diputados aquí tengo la información fueron 89 diputados y fueron 346 reservas de eso se trata el lunes voy a transmitir desde la ciudad de méxico espero transmitir desde la cámara de senadores el martes estaré en la cámara de diputados el miércoles estaré haciendo trabajo ya en la ciudad y ya el jueves estaremos de regreso aquí en encenada y hablando de la cámara de senadores siempre lo he comentado que los recursos naturales están al mejor postor prácticamente ya no más lo único que falta es que se venda el agua o se le entregue a extranjeros el agua lo único que falta qué es lo que dijo Laila Sanzores con relación a lo de privatizar todo vamos a escuchar a la senadora de la república Laila Sanzores en esto de privatizar qué es lo que dijo al respecto vamos a escucharla me encanta esta frase de Hildo Sauer que dice cuidado con la serpiente desde que está en el huevo mátela porque su único destino es envenenarnos pero la estamos dejando crecer compañeros que están tan animados aquí divirtiéndose mientras nosotros nos partimos aquí el alma verdad porque nos sentimos sumamente deprimidos de lo que está sucediendo en este país pero ríense creo que habrá tiempo para llorar también ustedes su vergüenza y aquí ya para terminar Álvaro Obregón en su diario decía el dominio del petróleo y el dominio del mundo van de la mano pero nosotros qué nos importa privatizar 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 le llamen como le llamen yo no sé si son inmorales o son ignorantes esos son candorosos pero es que no viene la palabra privatización ay mi amor qué lindo no no va a venir pero aunque no la escriban la piensan y la ejecutan esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron a pagar con petróleo señores a pagar con lo que sea y por eso me recuerda a Saramago y no más les digo el final de sus palabras ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos pues vayan privaticen los sueños privaticen la ley privaticen la justicia pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo vayan y privaticen a la puta madre que les parió y eso sería mucho mejor que lo hicieran porque al menos esa es suya esta patria no les pertenece porque no se la merecen y no me vengan aquí a persinarse que insultos en esta tribuna insultos patadas puñaladas lo que le están dando a México no tienen vergüenza aplausos 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 es Laila Sanzores pues bien ahora nosotros nos vamos a regresar esto es parte de lo que se vive cuando se lleva a cabo sesiones tanto en la de senadores como en la de diputados esto esto no es nuevo con esto inició la administración que está al frente el empresario Marco Antonio Novello Ozuna el tema de la basura el tema del alumbrado público el tema de la falta de vigilancia y de atención por parte del inútil C4 el inútil número del 911 porque no lo puedo llamar de otra forma más que inútiles y con lo que empezó Novello fue precisamente con lo del bacheo y vean esta foto la verdad esta foto me llama la atención esta es una esta es una foto de un ring afortunadamente no se reventó la llanta déjala ahí un momento Alfredo por favor pues prácticamente es una pregunta a lo largo de estos casi 365 días al frente de esta administración pública municipal de Marco Antonio Novello Ozuna en esos meses declaró que había logrado obtener 5 mil toneladas de asfalto con ello daría una atención no total pero si al menos urgente con relación a lo del bacheo aquí o reencarpetado pero no no se ha no se ha llegado donde estarán esas 5 mil toneladas de asfalto que dijo el presidente de este 22º Ayuntamiento de Ensenada de nombre Marco Antonio Novello serían utilizadas para tapar baches esa es la pregunta donde están esas 5 mil toneladas de asfalto una ligera y corta lluvia bastó para recordar que las declaraciones no sirven para tapar baches vamos a ver la siguiente foto Alfredo por favor porque ahí vemos dos una muy fuerte ahí vemos otra de la misma llanta del mismo ring de la misma parte frontal del lado del conductor de un vehículo de 4 cilindros y si vemos la tercera fotografía ahí lo vemos ya general vean usted trae 1, 2, 3 como 4 4 golpes y esos han sido aquí en esa zona turística en esa zona de la zona centro de la calle Juárez y no se diga las águilas que al final de las águilas pues está abandonado como muchos de las colonias que están abandonadas que prácticamente están en tierra o simplemente desapareció el asfalto y la pregunta donde están esas 5 mil toneladas de de asfalto que se dijeron que se iban a tener aquí y la otra de las cosas 240 millones por concepto de dinero destinado precisamente en la aprobación del presupuesto del 2016 para el 2017 en el tema del 2015 para el 2016 corrijo en el tema de ramo 33 ahora resulta que Marco Novello debe de regresar ese dinero de acuerdo a una auditoría superior de la federación que marca a este municipio como esas faltas en las que no se cumple con los programas federales y llama más la atención que a pesar de existir una ley federal una ley estatal con relación a que no se debe de utilizar el dinero etiquetado para obras y programas específicos en atención a la sociedad pero que hacen con ese dinero pues lo utilizan en pago de nómina la alta burocracia que se cuenta en el estado en el municipio pues eso impide que nosotros como ciudadanos que pagamos los sueldos de la gran mayoría de la burocracia una muy cumplida y otra no tanto y otra simplemente tienen las alas de ser unos aviadores y esto llama la atención que le estén recortando a través de los impuestos del SAT porque el ayuntamiento lo dije hace meses hace meses lo dije con relación a la tesorera que la vimos en el SAT de aquí la vimos en el IMS y la vimos también porque en ese entonces ya traía esos amares que lo que hizo en una declaración novela informa que la tesorera va a México a hablar con los encargados de Hacienda para que no lo recorten eso que no ahora sí que no se cobren a los chinos pues ¿por qué? porque vienen los aguinaldos vienen todo esto de las prestaciones y también la segunda parte en enero y entonces la pregunta ¿de qué sirve el dinero que seguramente el Congreso de Baja California van a aprobar cuánto se necesita cuánto es el adeudo y la pregunta bueno entonces ¿para qué los presupuestos? para mantener una burocracia para mantener una administración que ha sido prácticamente pues una administración fantasma no se conoce mucho que se haya realizado en este tema de la administración pública municipal y se entiende por la carga fiscal y financiera en la que fue entregado el ayuntamiento porque así lo dice Novelo pero ¿cuál es la capacidad de acción por parte de esta administración en ese sentido? ¿será que lo están utilizando el dinero nada más para darle a los medios que estén así calladitos que estén así perdón con esta mano no me sale con esa así besando manos echándole y quitándole polvito al presidente o simplemente no lo escriben en los periódicos o simplemente no lo dicen en las estaciones de radio esa es la pregunta si nos regresamos a la foto por favor Alfredo si la tienes de nueva cuenta donde se ve la llanta o la que está más cerca con el golpe de este ring que afortunadamente no se reventó la llanta pero más allá de una afectación material imagínese usted el que a raíz de un bache le cueste la vida o le cueste donde se pueda dañar su integridad física vea y estos son de los baches de encenada esto lo podré poner en el museo del off-road no no es un carro común y corriente que circula todos los días aquí en encenada pero pues seguramente pues ahorita las participaciones federales que le están recortando a la administración de Novelo pues se le están recortando pues para pagar porque de otra forma pues no no está pagando pero si está pidiendo dinero para pagar las catorcenas para pagar al personal de la burocracia llámese de confianza de lista de raya o los sindicalizados y yo me pregunto y le pregunto a usted público y los asesores de Novelo qué hacen cuánto ganan en qué le ayudan o más bien en qué lo están afectando porque pues prácticamente tenemos a un titular del FIDUE Hilario Soria que ha sido señalado precisamente en malas acciones de no atender demandas en fechas oportunas de acuerdo a lo de lo que se tienen en varios asuntos que tienen que ver con litigios y así por el estilo hay varios asesores que seguramente nada más lo que se dedican es si esa pared es azul y le pregunto al presidente de qué color es la pared del color que usted quiera permítame presidente así así se las gastan pero bueno vámonos ahora tenemos por ahí una otra segunda parte del sondeo vamos a poner el sondeo pero por lo pronto pues me llama mucho la atención con el tema del agua porque fíjense que la cónsul de México en San Diego Marcela Celorio que ha estado aquí en Ensenada tuve la oportunidad de entrevistarla ella confirmó que a través de su cuenta de Twitter que el distrito de Otay podrá comprar e importar agua de la desalinizadora de Rosarito nos vemos un saludo Abel ya se va aquí desalinizadora de Rosarito gracias a la existencia de un permiso por parte del gobierno estadounidense esto contradice los argumentos del gobierno del estado y de la desalinizadora quienes recientemente afirmaron que no podrían vender el agua esto lo está diciendo la cónsul de México en San Diego Marcela Celorio entonces pues quien está mintiendo si ya tenemos el sondeo vámonos para allá el nombre del presidente municipal de Ensenada no ¿cómo se llama? noveno noveno alguna obra que sepas que hayan hecho hay si me puede decir el nombre del presidente municipal de aquí de Ensenada no es Enrique Peñanito no presidente municipal ¿alguna obra del presidente municipal de Ensenada no conoces tenemos obras han hecho muchos bien en San Diego tenemos el sondeo Enrique Peñanito ¿alguna obra que sepas ver? ¿alguna obra que sepas ver? la verdad no gracias no no menos pues no 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 velo ¿sabe alguna obra que haya hecho? hasta ahorita muy poco bueno ha ido algunas cosas de escuelas y demás pero todavía está en proceso en algunas de las de la mayoría que tiene uy no sé carnal ¿alguna obra que haya hecho? pues no estoy seguro pero la remodelación del boulevard no sé si fue hecho por él pero fue lo más reciente que yo sabría decirle no sé yo vengo de Tijuana para contarle novela el sistema de bacheo está muy duro no ¿alguna obra? obras pues no ni de acuerdo no pues nos quitaron la esta casa nos quitaron la la que teníamos ahí en el Costa de ella una de policía una casita de policía nos la quitaron ya la invadió otra gente y ya le hemos dicho un montón y no hacía nada hizo otra gente invadiendo y la casita de policía se quitó alguna obra pendiente pendiente pues los baches nunca los han arreglado bueno la reñera la tierra la neta ni sé ni quien sea pues de que le faltan mucho le faltan muchas eso que ni qué y a todo no nomás a él gracias el novelo bueno ahí lo tiene la gran mayoría no conoce a novelo y eso es gracias a la directora de comunicación social que se ha encargado nada más de cobrar eso sí mantener en su nómina a 22 personas algunas de ellas entre ellas está su hijo están también hijos de periodistas de diferentes medios uno por ahí tiene a uno de una estación de radio que tiene un programa muy temprano a las 7 y otro que escribe en un periódico local y así así es la dirección de comunicación social es la responsable de dar a conocer las obras gestiones o acciones de un gobierno aquí estamos viendo ese nulo trabajo y aparte pues lógico también si el dinero lo utilizan para nada más pagarle a la burocracia pues que podemos esperar nosotros como ciudadanos que nos cobran el alumbrado público donde no lo tenemos tenemos calles dañadas el teléfono ya está libre ahorita en la segunda ahora lo vamos a a abrir ya tenemos a Alfredo Moral Antonio Castillas Omar González tenemos la cuestión de estos gastos ahora bien que va a informar sobre que va a informar nos va a decir afortunadamente escuché una declaración en voz del propio novelo donde él siendo consciente de la situación financiera dice que no va a ser un informe de una manera como lo vimos en una diputada local que lo hizo en el Parque Revolución en donde se gastó una gran cantidad de dinero una diputada si pudo hacer eso el presidente municipal en ese sentido pues lo felicito por lo congruente en no gastar un dinero que no tiene lo va a hacer a través de una sesión de cabildo y lo va a hacer a través de los medios de comunicación algo parecido a lo que presentamos aquí diferentes medios y periódicos y portales de internet el trabajo realizado por una diputada como lo es Rocío López Grosave que esperamos escuchar en este informe de novelo que mencionó que iba a utilizar a los medios de comunicación para darlo a conocer aquí este medio se lo pone a su disposición a mí no me interesa si la directora de comunicación social toma o no toma en cuenta este medio invariablemente mi responsabilidad es que usted nos escuche que conozca lo que está haciendo un gobierno no le estoy haciendo la tarea a la directora porque ella está encargada nada más de cobrar sin hacer nada pero si me interesa que usted conozca lo que hace esta administración hay cosas buenas por supuesto que hay cosas buenas hay acciones que por ejemplo su señora esposa ha estado trabajando de una manera ejemplar en temas que tienen que ver con la sociedad me estoy refiriendo al DIP aquí ha estado la señora también hay también por ejemplo el Instituto de la Juventud es una persona que tiene los funcionarios y eso es a lo que me he referido en ocasiones tenemos funcionarios en la administración pública municipal que no cumplen con el perfil que simplemente llegaron ahí por recomendación o porque simplemente les dijeron aquí métete porque eres mi cuate ¿verdad? vamos a hacer el corte tenemos una persona en la línea ¿quién habla? ¿quién habla? perdón ¿quieres participar al aire? a ver permítame adelante antes del corte recibimos esta llamada y empezamos con el teléfono abierto a la segunda hora adelante si le bajas a tu sonido de tu televisor y nomás me hablas por el teléfono por favor buenas tardes adelante buenas tardes quisiera hablar sobre la administración pública la verdad es un la verdad es probable quizás las administraciones del PRI son bastante malas y vemos ahí a los hijos de los funcionarios no vemos el desarrollo social actual ¿cómo se llama? no sé el señor de inseguridad no sé cómo se llama vemos cómo tiene a sus hijos trabajando vemos a su yerno a todo tipo de gente no sé cómo la administración de la VELO se está manteniendo la verdad vemos en el DIF que la señora Mirna pues se candidatea creo yo la verdad no sé es un asco la verdad la administración quisiera que que no sé que cambiaran las cosas y yo creo que una persona independiente tendría que llegar gracias por tu comentario bienvenido gracias gracias ya estamos listos con el corte nos vamos al corte y regresamos y regresamos